¡Eh! 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 Edgar, tío, aquí estamos empujando todos. Guardamos el registro, si no lo hemos reventado. ¡Solómetro arriba, Miralles! Os vamos, y es que el que vino, es que lo quiero, vamos a aplaudir por narices ahora. ¡Eh! ¡Arriba! ¡Solómetro arriba! ¡Aplausos para Dani! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Solómetro! Guardamos el registro, guardamos el registro, sonómetro arriba, aplausos para David Rinaldo! Guardamos ese registro, prevenido, sonómetro para arriba cuando estemos guardando ese registro. ¡Esto, ¡Gustos para Michael Mamano! ¡Bueno, bueno, 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 gracias! ¡No tienes que echarle una mano! Aunque yo creo que si tenemos prevenido los tres anillos del Triple Crown podemos entregarlos ya. No sé si nos vamos mejor a pódium. ¡Vamos, Mayrales! ¡Marchamos a pódium! ¡Un poquito de música! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.